No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo y mi cuerpo Por momentos me siento tan triste Porque no estás aquí No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte Me falta valor y amor Para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarte otra vez No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no quiero dejarte Te da miedo no volver a encontrarme No, no puedo olvidarte Y no quiero dejar de pensar Tanto amor Tanto amor No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte No, no puedo olvidarte